Música Retornamos en la escuela de la magia Mucho calor, ¿no? Ven, no será nada para el fin de semana Estará más soleado, más intensidad Y una sensación térmica muy fuerte para el fin de semana Ya mañana miércoles y ya jueves y se acabó la semana Se ha dado cuenta que estos días anda como así preocupado Como preocupada, como un proceso meditativo Como que inconscientemente se hace un replanteamiento de muchas situaciones Cuando hay una serie de sensaciones de premura, de temor, de esa incertidumbre ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Máxime este año El mundo no se acaba Llegará el 21 de diciembre y haremos programa Y será lo mismo Nos prepararemos para el solsticio del invierno No va a ocurrir Bueno, ocurrirán una serie de eventos locales en algunos países Más por situaciones normales de la naturaleza Que porque realmente se produzca Vienen los cambios Pero aún no Despacito En la vida todo camina despacio Sin afán Bien, pero su estado emocional y su estado mental Que entra en una serie de confusiones El influjo de la luna en novilunio en un solsticio del verano Son dos fuerzas contrarias Amigo mío, de pronto muchos oyentes Mucha gente no está No observa este tipo de anuncios O no se hace un sortilegio O una lectura De lo que está pasando Cuando hay un solsticio del verano es el punto más alto El momento en que nos encontraríamos Más cerca en el hemisferio norte Del sol O sea, es el punto de la luz Pero tenemos una noche de novilunio Es el punto de la oscuridad En este momento tenemos un equilibrio Luz y oscuridad Al tiempo De ahí para adelante Por eso se presenta en la mente de muchas personas Esa serie de sensaciones Que divide la luz de la oscuridad Tal vez por eso se sienta de esa manera Y con base en ello Uno siente una serie de cambios Emocionales, físicos, mentales Y como que Venga para donde voy Que estoy haciendo Cuál es el rumbo Cómo logro restaurar El camino de mi vida Ante la incertidumbre De un millón de cosas Esa es la situación que se vive ¿Por qué? Porque la vida debe ser el mismo influjo Por un lado Tenemos la fuerza De la gravitación del sol Que frena la tierra Para que de la vueltecita Dentro de cuatro días Cinco días Se dará cuenta Que cambia la posición del sol O al menos Alumbra de forma diferente Porque cambiamos Retornamos hacia el sol Bueno Retornamos hacia alejarnos del sol Mejor Si vale decirlo de esta forma Cuando la tierra se detiene En el solsticio del invierno Debe de regresar 180 grados Y comenzar a alejarse del sol Para perderse en la oscuridad Del otoño Y del frío invierno Como estamos en un punto Tan tan álgido Se presenta esa coyuntura Entre la mente El universo Y los pensamientos Y las emociones Esa es la super mega energía Que uno debe aprovechar Si la canaliza Hacia lo que quiere Si enfoca Si focaliza el pensamiento Si comienza un proceso Para mirar Como hace el campesino Seleccionar la semilla Que se va a sembrar En el otoño Y posteriormente Dará fruto En la primavera Hay que pasar A este momento difícil Que vive mucha gente Ese momento difícil Es la luz Y la oscuridad Simultánea Que cambia Nuestra actitud mental Que produce Esa serie de sensaciones Que nos coloca Un panorama extraño Dudas en el amor Dudas en los negocios Incertidumbre en el porvenir Una sensación Inconsciente De que hago Quiero tomar decisiones Pero no puedo Quiero hacer esto Pero como que Será que si funciona No funciona Entonces se presenta Una congruencia De sentimientos Y pensamientos Que son generados Por una actividad solar Que son generados Por el magnetismo De la luna Y que nos Colocan En una posición Muy extraña Tanto la luna De novilunio Genera una presión Por eso se puede Producir un movimiento Telúrico muy fuerte Durante esta semana La luna Al estar en novilunio Y La tierra Al estar en el solsticio Ocurre que la luna Está oculta No le llega La luz del sol Aparecerá en tres días Que será uno De los rituales Que voy a invitar A que los oyentes Hagan en su casa Y si nunca la ha visto Lo invito Para que le tome fotografías Me adelanto Cuatro días En cuatro días Va a pasar una cosa Muy curiosa Va a aparecer la luna De otra manera Y va a aparecer El cachito De la luna Muy suave Tenuemente Iluminado Pero ustedes Pueden observar Algo que va a ser Muy interesante Va a ver La luna negra Amigo mío Esa señal De la luna negra Ha sido considerada En todos los ámbitos De la magia Como el poder De la fuerza De la energía cósmica Será la noche De cuarto creciente Del solsticio Del verano Ocurre una sola vez Cada 320 años ¿Por qué pasa eso? En el momento En que la tierra Comienza a rotar Hacia el sol Alejándose del sol Perdón Los rayos Solares Golpean La atmósfera Terrestre Y esta atmósfera Iluminada Se refleja Sobre la luna La luna La luna Devuelve La luz Ignicienta Si hay una época De la vida Para quitarse uno Maldiciones Embrujos Hechizos Enfermedades Y para quitarse Toda esa cantidad De energía Que de pronto Ha acumulado A través de la vida No hay nada mejor Que cuando se presenta Una noche Donde la luna Negra Se puede ver Usted la va a ver No le puedo dar El ritual O sea No le puedo regalar El ritual Y decirle Haga esto Y esto Y esto Cada persona Requiere que lo haga Por sí misma Dependiendo De lo que sienta De lo que tenga Y lo que necesite Después les digo ¿Qué vamos a hacer? Nos quedan tres días Primero vamos Con el solsticio Del verano Posteriormente hacemos Pues si alguien le interesa Mañana invitación Para todos los estudiantes A Wicca En la Escuela de la Magia Lleva su fecha De nacimiento No hay necesidad Del nombre No hay necesidad De la hora Solo coloca Si nació Por la mañana O por la noche La mañana va De las cero horas A las Doce del día La tarde va De las doce horas Y un minuto Hasta las once Y cincuenta y nueve Minutos No importa el lugar Donde haya nacido Son cuatro números Bueno Le pueden ayudar No le garantizo Nada Lo único que uno Puede garantizar Es que en el dedo Índice De la mano Izquierda Está escrita La fecha De vencimiento El día Que uno se va De este mundo Bueno A veces También está Explícita La forma Implícita Perdón La forma En que uno Se va Del mundo No mire su dedo Tranquilo No se preocupe Ningún mago En este mundo Le diría La fecha En que usted Se va a ir de aquí Nadie lo haría Cualquier mago Lo máximo Que le va a decir Es hombre No se preocupe Por eso El día llegará Y mientras el día Llega Viva Venga A propósito De ese día Que llega Soy consciente Que a la muerte No le importa La forma Sino el fin Y hay eventos Que son muy dolorosos Y Damos una voz Y La incomodidad Que estos muchachos Jóvenes Sin rumbo Que atracaron A este otro muchacho Abogado No cualquiera Le regalan No cualquiera Le dan la posibilidad De una beca En Harvard Un gran cerebro Un tipo De muchísima Visión Hacia el futuro Que perdió la vida Por un celular De verdad Estamos llegando A unos extremos A la muerte No le importa La forma Sino el fin Pero tal vez La muerte De este muchacho De este muchacho Sirva para que Mucha gente Redireccione Su concepto De vida Y amigo mío Por favor Todas las personas Pues les va a tocar Que compren una flecha Así se llama Así se llama Yo acabo de cambiarlo Me compré una flechita Esa es así Pues si Para que Quiero un celular Si sabe Que le puede costar La vida Y es tan fácil Realmente Es tan fácil Controlar eso Solo que los operadores No quieren Simple Todos los teléfonos Tienen una serie De claves Que si a uno Se lo roban Pueden bloquear El teléfono Y queda inservible Y ya se evitaría Esa clase De situaciones Mucha gente Ha muerto Porque le roban Un teléfono De nada ¿No? Pero bueno Nadie le va a decir El día de la fecha En que usted Se va de este mundo Lo que si tiene que tener Es la capacidad Para vivir Intensamente Sugerencias Para estos días Coloque los calcetines Con una moneda Por favor Lleve el espejo A Wicca Estaremos Toda la semana En el solsticio Del verano Toda la semana Les recomiendo A todos los oyentes Todo lo que esté Dañado Roto Viejo Si no lo puede reparar Por favor Deshágase de ello Viene la temporada Del otoño Que viene también La temporada Donde se siembra Donde se crea El proyecto de vida Póngale ganas A la vida Recuerde No hay penas Para un guerrero Se vive en situaciones Muy difíciles Cada día Se enfrenta Uno contra Esa muralla Que es el mundo Bien bien sale Uno de un problema No se demora En caer en otro Pero hay que manejarlo Con tesón Hay que manejarlo Con ganas Hay que manejarlo Con prudencia Hay que mirar Hacia el futuro Y ponerle mucha intención No dejarse abatir Por la situación Polarice su mente Proyectese Pero positivamente Hacia el futuro Deje de pensar En la desdicha En la infelicidad En el sufrimiento Proyecte un pensamiento Diferente Un pensamiento No de triunfo Porque llega la ley Del efecto invertido Un pensamiento Constructivo Voy a intentarlo Al menos Le voy a poner ganas Voy a mirar opciones Plan A Plan B Plan C Voy a comenzar A mirar Ya llegamos A la mitad del año Amigo mío Y la otra mitad Se va a ir en bombas Así dicen los muchachos La otra mitad del año Es en un momentico Empezamos el otro mes Con festivos También Llegará el mes de agosto Bueno También festivos En septiembre No hay festivos Pero tendremos Una situación Climatológica Tenaz Muchísima lluvia Llegará octubre Noviembre Diciembre Y se acaba el año Y cuando se acaba el año Amigo mío Les recuerdo Que no podemos Cambiar el pasado Ni devolver el tiempo Un segundo Para volver a comenzar Y aprovechar Lo que no se hizo Lo mejor es que se despoje También en su alma De esas pareciones De esa situación Si bien hay situaciones Difíciles Usted es un guerrero Y si es un guerrero Es porque tiene Ganas Le pone Ganas A la vida Y no se va a dejar Apabullar Por absolutamente Nada Entonces mañana Cuando llega la fecha De más luz Levántese temprano Mañana les enseño Por la noche Un viejo ritual Con un circón Ganar Ahora hay que mirar Cómo triunfa Y cómo gana Si uno Mira la vida De forma agresiva Pues hombre La vida También lo agrede Si uno mira La vida Con actitud Despectiva Pues la vida También va a ser Despectiva La vida Es como un espejo Que refleja Lo que uno Proyecta Obviamente Probablemente Si usted le tira Una piedra A una montaña La montaña No le devuelve La piedra Solo que usted Terminará Lastimándose Las manos Comencemos A tener Un proyecto Diferente Una actitud De cambio Diferente Eso nos ayuda A mejorar A construir A exigirnos A colocarle Y a ponerle ganas Más Y más Y más Cada día Cuando llegue La parte cruel Del verano Nos vamos a enfrentar A situaciones Nos vamos a probar La misma naturaleza Lo hace Prueba Al más fuerte Va a probar Sus sentimientos Va a probar Sus emociones Va a probar Su fe Va a probar Si usted Vale o no vale Y le puede Colocar problemas Le puede colocar Situaciones difíciles Mañana lo pueden llamar Mire que no ha pagado La tarjeta Mire que le van a embargar Mire que no sé qué En lugar de Cogerse la cabeza Y empezar a pelear Busque opciones Si tiene problemas Haga un alto Relájese Mide Visualice Lo que quiere tener Pero tome decisiones Porque Si cambian las cosas Y se sube En el bus Que no le conviene Amigo mío Va a tener Seis meses Muy difíciles De su vida Y no hay opción Después de que ya Pasaron las cosas Ya como se cambian Los ciclos De la naturaleza Los ciclos Nos avisan De antemano Con antelación Que nos preparemos Para los cambios Eso nos avisa Los ciclos La vida De un ser humano Puede cambiar En un segundo Se presenta Un problema Y lo hemos visto En los periódicos Estos días Cuando mucha gente Pues gente Muy reconocida En todos los medios Se le cambia la vida Y se enfrenta A situaciones Muy complicadas Recuerda Lo que hemos hablado De cerrar Ciclos En la vida De cerrar Cosas Cuando uno No cierra Eso Siembra Semillas Que van creciendo Y con el tiempo Caerá el fruto Por eso Hay que cerrar Ciclos Esta es una muy buena Fecha para cerrar Ciclos Para aclarar Situaciones Para liberarse De situaciones Para los ganadores Mañana en Wicca En la Escuela de la Magia Solo por cada persona Mucha gente Me lleva Hojas Con 5 6 8 Nombres Así no Muchísimas Gracias a Carolina En Londres Ella está mirando La posibilidad De enviar Para un ritual Mágico Unas cositas De Londres Para los oyentes Después les cuento Ella es una brujita Así super mega Espectacular Entonces la invitación A todos los oyentes Mañana Wicca Tenemos una posibilidad Así No voy a ponerme En el plan De Venga Le cuento Un testimonio Es que no sé qué No Le aclaro Las personas Que escriben En Kawishi Y en la página www.ksh.com.co Es porque así Les nace Las personas Que escriben Mire yo Hacerte con este Número Yo acerte con este Otro número Son personas Que les nace En ningún momento Para esa gracia Digo Mire venga Me llama Aquí a la emisora Y Hombre Le contamos A todo el mundo Entonces Ah que chévere No Prefiero que el testimonio Sea de usted Mire pasó Esta situación Ah bueno Eso lo había escuchado En el lunes Del oráculo De pronto Hay cosas que ocurren No en la semana Es muy difícil Ser tan preciso Para que pasen Una semana Pero si Alatoriamente Pasan a los ocho días Diez días Se van sucediendo Las cosas ¿No? Bueno Por ahí vamos a tener Un incendio Fenomenal Poder del fuego O fuego Me da invitación Para todos los ganadores A Wicca A la escuela de la magia A partir de las nueve De la mañana Pilas a todo el mundo Consultas con Lina La brujita Lina en Soacha Consultas con Michael 614-5499 Las consultas con Junior 7030251 Quienes quieran consulta Conmigo el día jueves En este solsticio Del verano Lleva una moneda No tranquilos No es para muchos oyentes Les toca llamar Y es un cupo Muy limitado Las personas Que llamen A consulta Conmigo Y no vayan A la consulta Quedan Vetadas ¿Cómo así Que vetadas? Sí Porque Pues tras de que Es muy poquito Tiempo Y le quitan La posibilidad A otra persona Infortunadamente Viene el libro Magia blanca Magia negra ¿Cómo se maneja La envidia? ¿Cómo se manejan Otra cantidad De cosas? El segundo tomo Del libro Del aire Está en impresión Estará Más o menos En unos 8 o 10 días Lo estaremos entregando Un super libro De la escuela De la magia Por ahora El inexorable Reloj del tiempo Que siempre marcha Hacia atrás Nos dice que nos vamos No sin antes decirle Que de verdad Los queremos Cantidades alarmantes Los amamos Ufff Muchisisisísima La verdad Que sí Les enviamos Un abrazo francés Un beso azul La dormida Descansar Entrará al mundo De los sueños Y bueno Aunque mucha gente Se molesta Que diga esto Pues lo siento A mí me encanta Me encanta Invitar a las personas A que laven Su ropa interior A que se adelanten Dos horas Tres horas A que dejen La cocina arreglada La ropita lista Para el otro día A dejar medio La casa organizada Y vaya y lave Su ropa interior Eso es Higiene Salud Magia Algunas personas Se molestan ¿No? No tengo la culpa Que el mesón De la cocina Sea perfecto A mí me encanta El mesón De la cocina Bueno Dejar a los cucos Lavaditos La ropa arreglada Para mañana Levántese temprano Tras de que es Una mini semana Pues bueno Hay que acelerar Más el tiempo Dulces sueños Una feliz noche Nos vemos Chao